Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo episodio de Clash of Clans Y hoy, pues... No sé qué voy a hacer, sinceramente Bueno, se ha unido más gente He se ha unido TatiMass Que es una cuenta de TaniLogo Y bueno, ha dicho que también es un... perfecto Y Suscri, que no sé si será su no, pero ahí está Tengo dos cuentas Este gran... con otra cuenta llamada... Ah, vale, vale, es la cuenta de Sergain esta Vale, vale Pues muchísimas gracias Y quiero mirar porque yo creo que somos 10 personas Exactamente La guerra esta la perdimos, vale Vamos a ver los ataques que han hecho Los suscriptores Vamos a ponerle en un por dos A ver Vale Defensa de aérea, ataque con dragón Ahí estamos Vale, pues un ataque bueno Han quitado ya la herida de trajería Y... Y es que la... La multi-objetivo O sea, la de un objetivo Hacen bastante, bastante daño Bueno, el ayuntamiento también tiene defensa También ha hecho bastante Y se va a quedar con una estrella al 76% No está nada mal Porque este... Diorres Diorres creo que tiene un ayuntamiento de... Un ayuntamiento un poco más bajo Igualmente le ha hecho una estrella bastante bien Uy, 95% A ver, ¿qué ha pasado aquí? Se ha quedado 95% con una estrella Vale Destruye, bueno, por los antiaéreos Barre un poco con los dragones Lanza un globo De esos de... Maquinar de asedio El globo avanza Y lanza los dragones Y se le van pa'l lado Tiene un dragón eléctrico en el castillo, eh Aquí, pues, la torre multi-objetivo, pues Le hacen bastante, bastante daño Vale Vale Y aquí la multi-objetivo ya... ¡Buah! Destruye una... Y le ha quedado... Pues nada Las infiernos Lo que le ha jodido es las infiernos No, igualmente bastante buen ataque Este sí era su ayuntamiento Pero ha estado bastante bien Casi lanza el 100% Este es de... Tanilogo Me voy a poner un poco más rápido Vale Mete la bruja con golen y pecas Bastante buen nivel Los pecas Han decidido un ayuntamiento Y ya pues van Poquito a poquito El dragón eléctrico Eso también Barriendo las defensas No tiene nada Que le pare el dragón eléctrico en sí Si es que ya es Esperar Se terminan de cargar El... ¿Qué era esto? No sé Pero ya es... Que abra Una vez abierto ya Destruyen La última defensa que puede hacer algo Al dragón eléctrico Y ya por la torre bombardera Va a caer Y queda nada más que... El recolector del ishir Que bastante bien Buen ataque Buen ataque Uy A ver por aquí Eh... Nico A ver la ataca aquí Que esté ayuntamiento 5 Como el mío Y es normal que no lo haya hecho Mucho porcentaje Bueno 10% bueno Está bien Porque a ver Es un ayuntamiento 9 Contra uno 5 O sea Es bastante difícil A ver Repetición Mala que ataca Y va barriendo todo Y esto se lo hace fácil Ya pues Ha destruido básicamente todo Y le ha sobrado De todo Así que bueno Bastante bien Pues bueno Después de ver más o menos Los ataques Vamos a iniciar guerra Y vamos a poner Que sea una guerra de 10 Y así entran todos Y juegan todos Vale Vale Y voy a mirar Como van Eh... Lo de los puntos estos Y ya llevamos casi 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 La mitad Bastante bien Y bueno Pues vamos a empezar A destruir aquí Objetos Después de ver Todos los ataques Vale Investigar Yo creo que no me queda Absolutamente nada No Vale ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? Eh... Vale Tanto Falta aquí otro Un par de gemitas Aquí otro Vale ¿Y qué me falta? Me falta la torre de arqueras Esa de allá abajo Pero ¿Qué más? Cañón Vale Torre de arqueras Vale Bomba Bueno Vamos a mejorar primero esta Vale Pues de momento Vamos a dejar así Y voy a ver si voy mejorando Tom A deciros Como estos días no he tenido mucho tiempo de grabar Me ha pillado bastante Me ha comido bastante tiempo Una cosa Pues no puedo hacer el class El desafío del class C del anterior Pero Bueno No pasa nada Vale Recojo esto Y Me voy a mejorar la mina de gemas Bueno Voy a mejorar los muros Primero Para quitarme un poco de oro Y ahora eso Perfecto ¿Qué tengo aquí? El Isir Vale Pues aquí de momento No voy a hacer ningún ataque Porque tengo la tesorería Llena Y Pues Ya iré gastando recursos Poco a poco Pero aquí si Vamos a hacer los ataques Vale Una bombita Bastante lógica Ahora a ver si lo destruye No, no Pero me tengo para adentro Me tengo para adentro Ay, ay Ay Ayuntamiento afuera El tesla cae Y el cañón También Y por cien por cien Bastante bien Y listo Y ganamos Bastante bien Hemos hecho buen ataque Vale 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 A ver si destruyeran El ataque es más complicado Porque tiene muchas más defensas La tengo de las arqueras Bien Bien, 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 bien Va a estar complicado Pero bueno Pues si lo consiguen Mejor No, no lo van a conseguir Bueno Pero vamos a hacer Igualmente Muy buen porcentaje Vale A ver si destruye eso Y ya termina la batalla Porque ya no puedes ganarle Listo Y le ganamos Bastantes sobraos Yo no sé Pero hago unos ataques Bastante buenos Hago unos ataques Increíbles A este ¿Cómo lo hago a este? Pues sinceramente No creo que lo haga al cien por cien Aunque se puede intentar Venga Vamos a intentarlo Vale No creo que lo hagamos cien por cien A ver No, el machacador No sabía Donde lo quería No Este no es cien por cien Pero igualmente Lo hemos ganado Porque le hemos hecho una estrella Esto es increíble A ver ¿Cuánto ganamos por batalla? Bastante Bastante bien Sesenta y cinco mil Bueno No voy a No voy a seguir gastando recursos Y ya pues nada Iré mejorando más cosas Y ya en el próximo episodio Haremos La La guerra creo Así que Hasta aquí el episodio de hoy Espero que os haya gustado Y si es así Darle like Suscribiros Que Últimamente Estoy bastante contento Porque Somos ya 25 suscriptores Y bastante Bastante bien Y bastante visitas También Bastante contento Si es que Dejad Suscribiros Dejad vuestro comentario Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¿Qué pasa? Bien No Por Gracias Gracias por ver el video.